Hola a todos y bienvenidos. Hoy os presentamos el nuevo Doro 366, un teléfono orientado al público de la tercera edad. Como veis, las teclas son bastante grandes para facilitar su uso e incorpora funcionalidades para las personas mayores, tales como el botón de emergencia, las teclas de acceso directo que veremos más adelante cómo configurarlas y una funcionalidad ha sido bastante interesante es que tenemos la luz del flash aquí y podemos usarla como linterna. Si queréis saber más, quedaos a ver el vídeo. Cosas a destacar de este terminal. Para empezar, las teclas de acceso directo que encontramos en la primera línea de teclas. La primera, tecla de acceso a mensajes de texto. La segunda, acceso a la cámara. Y luego M1 y M2 llamaría directamente al contacto que tuviéramos guardado. En el menú, como todos los teléfonos, mensajes, historial de llamadas, multimedia, perfiles de uso, que sería para ponerlo en silencio si estamos en reunión, en exterior y demás. Luego, dentro del organizador, encontramos el calendario, calculadora, alarma y el habitador de archivos, que es para, sobre todo, ver las fotografías que tengamos disparadas desde la cámara. La conectividad sería solamente Bluetooth. Y esto, el ICE, que es una funcionalidad muy interesante, es para guardar perfiles médicos. Vamos a verlo. Aquí incluiríamos el nombre del dueño del terminal, fecha de nacimiento, altura y peso, seguro de salud, enfermedades y alergias, incluso el grupo sanguíneo. ¿Veis? Lo que sí que es muy interesante es la tecla de bloqueo. No incluye contraseña, simplemente se desbloquea y se desbloquea con esta ranurita. Y la linterna. Y como veis, es muy fácil de usar también. Si desbloqueamos el teléfono, también podemos ver que si pulsamos almohadilla, se activa el modo silencio y si volvemos a pulsarla, se activa el modo general. El botón de emergencia, que es este de aquí, se puede configurar también cuánto tiempo hay que mantenerlo pulsado para que llame a emergencias. Llamaría al teléfono que tuviéramos guardado, si es el 112, el 112 o si no, el de cualquier otra persona. En definitiva, es un teléfono sencillo pero completo con el que nuestros mayores se sentirán cómodos y nosotros mucho más tranquilos.